Es difícil soportar la lejanía, es difícil estar distante de vos Más es bien que debo ahora resignarme, y esperar que el destino nos vuelva a unir Yo te quise y te quiero todavía, en mi vida la única eres tú Y es por eso que te nombro a cada rato, imaginando que hoy estás aquí Amor de mi vida, eres mi alma, eres mi cielo, eres mi son Amor, te extraño mucho, yo necesito tus caricias hoy por Dios Amor de mi vida, quiero que sepas que yo nunca te mentí Amor, cariño mío, serás por eso que te quiero solo a ti En la vida hay momentos poco gratos, sobre todo si uno se pone a pensar Que el destino nos vuelve una cruel pasada, y destroce nuestra gran felicidad Amor de mi vida, eres mi alma, eres mi cielo, eres mi son Amor de mi vida, amo, amor, 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 amor Amor de mi vida, quiero que sepas que yo nunca te mentí Amor, cariño mío, será por eso que te quiero solo a ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video